hola 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 a ver chicas que hoy os tengo que enseñar que ha llegado otro de los modelos icónicos de triun ya sabéis que yo vendo muchísimo el contouring pero hay un sujetador que yo vendo de maravilla que cada temporada lo hacen en un color diferente que es el amurete 300 un amurete 300 que es un encaje muy especial os lo voy a enseñar ha venido en un color lila mirar chicas pre pre precioso precioso donde los haya mirar parte trasera os enseño lisita parte delantera este es el clásico 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 amurete 300 de triun y luego lo tenemos también con un escote corazón os comento este ha llegado en copa c y en copa d nunca traemos mucho copaje porque es una puntilla que recoge muy bien pero cuando necesitas mucha mucha capacidad yo creo que yo mi opinión personal no creo que es el ideal no creo que esa puntilla ideal para mucha sujeción pero en una copa c y en una de hasta una 110 funciona de maravilla amurete 300 y el amurete chicas para pechito más pequeñito en escote corazón lleva un ligerito foam por dentro ya veis que son dos capitas también en el mismo tono tiene un tono malva pero como muy apagadito la verdad que es precioso para que veáis el detalle del escote corazón os lo coloco así para que lo veáis mirar y luego hemos traído para la que es muy de ir muy conjuntada sus braguitas os la enseño también no tenemos precio no tenemos precio porque acaban de llegar y me ha hecho tanta ilusión que quería enseñaros lo pero lo tendréis colocado el precio en el catálogo de whatsapp un saludo ya tenemos nueva familia amurete de triun no tenemos